Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es los señores? ¡Gracias! ¡Buenas tardes, buenas tardes ales! Un saludo por ahí Paquerétaro, dile! Paquerétaro! 1-4-61, dile! ¡Sí! 4-61 ¡Ahí está el saludo! y 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 Por favor, despeguen el carril. Ahí ya están. Ya están más que cerca de los cajones. Despeguen el carril. Vámonos. Vámonos acomodando. Vámonos acomodando, por favor. Vámonos acomodando. La valencia del caballo no la garantiza el precio. Hay que encontrarles el modo y el martel es un ejemplo. Lo ayudaron buenas manos. Y le salió muy ligero. Colorado oscuro el pelo, el blanco adorna su frente. Medianita su estatura y de cascos es muy fuerte. En toda su trayectoria, poco le han bajado el fuete. Fue a coronarse campeón al Futuriti de Aldama. Se miró muy superior. Se miró muy superior. Serían malos, serían buenos. Serían buenos, le tuvieron que pagar. Vanito suelta las manos. Y el blanco adorna suelta las manos. Lo hace con facilidad. Ya y le vamos, amigazo. A la cara de la esperanza, sí señor. ¡Ale ayer! En el hípico laguna, al derbi del norte fueron. Rancho seco iba a enterar RC y camineros. También cuadra tres marías. De Chihuahua otros muy buenos. Su hit lo ganó con claro y en tercia final jugaban. Del rancho seco el leoncito, una manada les daba para el martel y el fortuna. Su compañero de cuadra, trescientas cincuenta varas y las puertas les tronaron. El leoncito y el fortunas muy fuertemente pelearon. Edgar García y el martel, ya iban muy adelantados. Ahora el campeón de tres años, en su cuadrada esperanza, que allá se encuentra en Cuauhtémoc. David y Edgar lo preparan. Le buscas allí o su sueño. Y ya Dios dirá que pasa. ¡Así! 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 ¡A ver! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡Así! 6